Buenas tardes queridos aprendices de escena, mi nombre es Robinson Barón vamos a realizar esta actividad como ustedes pueden ver muy bien en la anuncio enviado con anterioridad, para hoy tenemos esta conferencia web acerca, bueno es nuestra primera sesión en línea, conferencia web inicia a las 14 y 15 horas Buenas tardes queridos aprendices de escena, mi nombre es Robinson Barón en este momento vamos a desarrollar la actividad propuesta en el anuncio como pueden ver es nuestra primera sesión en línea, la hora es de 18 a 30 horas hasta las 19 a 30 horas, el objetivo es My Profile, dentro de él vamos a ver This is my family, aquí tienen las instrucciones, ustedes debieron haberlas leído ya que es nuestra primera sesión en línea, también tienen la versión en español y a través de la sesión vamos a interactuar tanto en inglés como en español con el fin de tener claridad en los momentos y en las actividades siento que estas actividades son repetitivas, no así el temario vamos a eliminar español y vamos a dejar todas las clases o sesiones de ahora en adelante en inglés, hoy es la primera prueba, a ver cómo nos va y qué dudas surgen como está bien referenciada entonces vamos a ir a sesiones en línea ahí vamos a buscar nuestra sala ustedes deben hacer el mismo proceso que yo estoy haciendo en este momento si surgen dudas, inquietudes, es importante que usted la manifieste inmediatamente por medio de los los correos y todas las posibilidades que tenemos nosotros para poder comunicarnos acuérdense que también tienen mi teléfono personal por el cual me pueden enviar mensajes de whatsapp en horarios entre la una de la tarde y las nueve de la noche yo les daré respuesta en el menor tiempo posible aquí le damos ejecutar y en breves momentos pues ya estaremos en la sesión es importante que usted verifique que tenga todos los permisos abiertos todos los programas que se le indicó al principio para que usted pueda navegar perfectamente en la plataforma ya está cargando la plataforma Blackboard Collaborate para poder iniciar la sesión vamos a grabar la sesión acuérdense que esta sesión queda grabada y yo les indicaré cómo pueden llegar a verla en algún otro momento poderla escuchar, verla para que así si no pueden estar en este momento preciso pues en otro momento lo podrán estudiar bueno, entonces primero un saludo a todos hi everyone well my name is Robinson today we are going to have a little clarification about this is my family I want you to pay attention to them to this information remember this activity it is a very important activity about my family remember in Senna we have this habit that is in English in the first area and then in the second this is my family we have a very good example about Johanna Johanna wants to introduce her family she has developed this activity in which you have to fill in the blanks in the family tree so as you can see in here we have Johanna's family Johanna's age my little statue her profession her family members Sarampero which are her grandparents age and relationship so after reading and comprehending all this information you are supposed to complete this chart of family tree with Johanna's family tree information name occupation age for example this Johanna's grandmother as you can see here her grandparents are Sarah and Pedro Sarah is 70 years old and she is a housewife so what is the information here name Sarah occupation housewife and age 70 70 yes 70 years old so you need to complete all these people remember that the first person in here is Sarah so Sarah occupation age and you start completing all this family tree in order to personalize this information I want you to do your personal family tree you are in here in my case is Robinson in here Juan in here Marta I don't have more brothers I have a wife that is Claudia so I need to complete all of this information alright is this clear for you well I hope it is clear for you so let's continue with the second part let's go east right let's go east first first I I know is so